Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Sí, soy yo, Eddie Robles, otra vez. Solo un par de cositas súper rápido para que no se nos alargue este video más. Lo más seguro es que cuando estén viendo este video ya yo voy a estar muy lejos, pero pues les digo de todas formas, este miércoles 28 de diciembre estaré en el aeropuerto Barajas de Madrid, España, a más o menos las 8 y media de la mañana. Y el mismo miércoles por la noche, a las 8 y media de la noche estaré en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Para los que me quieran recibir en cualquier aeropuerto, bienvenidos, sean, vayan y nos damos y muchos besitos. Bueno, ya sin hablar tanta cháchara, este nuevo video lo hice con Daniel Murcia, un gran amigo que vive en Bogotá, Colombia. Y tal vez lo puse a sufrir un poco probando ciertas cosas de Australia, pero pues también deleitó su paladar. Bueno, sin nada más que decir, vean este video. Perdón, se me olvidó decirles que por favor me dejen sus comentarios aquí en la sección de comentarios de abajo, diciéndome que dulces australianos les gustaría probar. Y claro, si te gustó este video, dale mucho pero mucho amor y suscríbete, no se te olvide suscríbete a este canal porque van a venir muchas más cosas. Muy pronto estaré subiendo un video desde Madrid, España y desde Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos entonces por favor, por favor estén pendientes. Ahora vamos a probar Vegemite 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 Ese Vegemite es súper súper australiano o sea, neta Neta, no mames, güey Netamente australiano Ya sé qué es Y tiene Ya sé qué es Tiene vitaminas Tiene muchas vitaminas Y la verdad solamente le gusta a los australianos O sea, un americano o colombiano Que asco Normalmente se pone encima del pan tostado y ya se pone así Pero lo vamos a probar en cucharita Ay, esa cucharita es súper tierna Pero tiene que ser la mitad de la cuchara No, ¿cuál mitad? Ah, sí No, mucho, miren No, pues no Saco a mi Qué horrible Entonces a la cuenta de tres No, uno, dos, tres, ya No, hombre Saborealo bien No escupas en la cuchara, cochino Daniel está vomitando ya Esto sí es asqueroso Ay, qué asco Mira la cuchara Ay, qué asco Uy En verdad es el peor de todos Es que no son dulces Es como decir mermelada No, ni mermelada O sea, en verdad Y pica Es como Sí, es picantos Uy, qué asco Es el peor dulce del mundo O sea, esto sabe a mí Perdóname la expresión Pero sabe horrible Eso no No se lo recomiendo Ni a mi peor enemigo Es el peor dulce del mundo La próxima lo pruebas con panza Lo voy a demandar Voy a demandar el dueño de esa mierda Peor dulce del mundo Se te van todos los australianos encima Porque allá les encanta Sí, pues allá El siguiente se llama Ubabuba Jabababa Recerquitos La dije re bien Jabababa 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 Bueno, yo lo sé, algo así Ay, creo que se ve Bueno, algo así Ay, esto es como tirándote chicle Es chicle Ay, qué cool Entonces tienes que ponerlo de cierta manera Para halarlo así Tenme acá Quería Que hay que meter la boquita por acá Ah, pero no pasa Probémosla así Así tiene Uy, se derrite re esta en la boca Sí No hay chicle Es como Tiene como un polvito también Ajá No hay chicle Realmente no hay chicle O sea, es como No sé Pues acá dice que es chicle Bubblegum ¿Cómo hay máscara? Sí, como hay máscara Es como Suavecito Ajá Pero no hay chicle O sea, bueno, no sí hay chicle Pero se desvanece mucho en la boca O sea, para uno comérselo Y para gente que tenga brackets No lo recomiendo Quizás me peguen los brackets De uno a diez Yo voy a dar un siete Yo le doy un siete Porque es súper distinto O sea, es un chicle Es un chicle distinto a los demás Realmente, o sea No es muy colombiano Realmente Me gusta, me gusta este chicle Está rico Acá todavía venden bubalú Acá sí Ay, es algo parecido al bubalú El de fresita Es algo igualito El sabor es Es como al bubalú Como de cereza Fresa No de fresa Llegó el más esperado De todos Este es el que no quiero comer Para nada O sea, este es el peor Que... Si este fue el peor Yo creo que este... No, de pronto no sé Pero con ustedes... Con ustedes la carne de canguro Canguro es un animal O sea, es un animal que... De la selva de África ¿Qué de África? Es un animal Es un animal netamente australiano Es que de África ¿Ah, de Australia? Solamente se encuentra en Australia Es carne seca de canguro Y está llena de proteínas Y eso lo usan como los aborígenes de allá Para llenarse de energía y correr y todo eso Ay, no Va Es como una carne Es carne Sabe carne Es carne de canguro Tiene un sabor como a carne de res Al final Sabe como a... Como a carne O sea, es carne como de res Ajá Qué rica Yo la probé en hamburguesa, en pizza A carne de cocodrilo Vamos a comer eso Realmente Me gustó Está rica Allá la carne de canguro La venden en cualquier supermercado Y es la más barata Porque el canguro es como una plaga en Australia Datos curiosos con Eddie Robbins Vamos a seguir con una cosa que se llama Tubble rum Me encanta su intento Tubble Tubble... No Tubble rum Tubble rum ¿Qué es esto? Ese es chocolate australiano Ah, ok Ah, ok El día Ah, pero le quité Ya le iba a echar diente Y está muy fácil de destapar Ah, bueno, entonces Es como una cajita Y se parte porque angolita Huele como a Nutella Sí, es parecido Tiene pedacitos como de maní Uf, qué rico ¡Rico! A eso sí lo he probado mucho allá Y a mí me gusta Sabe como a... Como crema de avellana Algo así Como a la Nutella Sabe a la Nutella Pero... Mantequilla de maní Pero pues en barrita Pero sabe delí Está muy rico Yo a ese le doy Siete No, a ese le doy un nueve Realmente está muy rico Aparte porque el empaque es súper... O sea, es súper día Es muy cool Y por eso que rico Qué rico me va a comer el tuyo Comer el tuyo Qué rico, padre Me encanta ese buce Ese es chocolate Netamente australiano Personalmente a mí me gusta más La chocolate y Najet Pero porque... A ver, porque... O sea, me acostumbré mucho a esto Full recomendable el... Toblerone 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 Bueno, algo así ¿Quién va a limpiar todo esto? Tú No, yo no Yo no Pondríamos a Eurji Pero ya sé No, mentira Me voy a poner esto No ¿Por qué? ¿Vuelvelo a colocar? Así se... Se ahogó Deberías traer agua Ahora vamos a probar los dulces Que se llama Fisherman's Friend Fisherman's Friend Fisherman's Friend Uy Uy, es que... Yo creo que me hago al ver como inglés Yo creo que me hago al ver como inglés Uy, huele fuerte Son mentas de anís Esas son como mentas muy naturales Enfócate Esas son mentas como muy naturales Hechas en Australia por los aborígenes Por eso se ven así todos como... Alcaitas No, realmente no me gusta Guacala De uno a Dios, ¿cuánto le das? Como menos uñas Yo le doy un cuatro ¿Cuatro? Gushy, gros, corte A mí me encanta Es como doble anís El chaval del aguardiente Me encanta Uy, pero... No Vamos a probar Liquor bites Viro Liquor bites No, ni punta de comparación Es súper tradicional en Australia Y está hecho más y es súper fuerte Me trabé Me trabé Wow Es que es súper como... En inglés En español no sé cómo se dice Chiclos No, si se han visto Hay una cosa para perros Que es como unos premios Y son súper... ¿Es que lo has probado? Ah, no... Ah, ah, puta ¿Qué pasó? Ahora vamos a comprar mentas Eclipse Se llama Alcor Ups Ve, lo se está pegando, bojón Uf, hue puta Es muy mentoso Sí A ver, gente Miren cómo quedó esto Totalmente quedó De hecho, este dulce no lo probamos Ya que nos acabamos de cortar Pero quedó un poquitico feo Esto Miren esto Las babas de Ani Qué asco se ve Ahí están todos Está la luz Y está la casa Y está acá la casa Y está el portátil Y ahí El caso Así quedó la mesa Este me encanta Deli, deli, kitkat Ay, lo partí Especial Quiero una dama que me sepa Más